¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio obviamente está en inglés, pero se los quiero traer en español y es acerca de unas nuevas luces. Una compañía nueva me contactó así que les voy a traer este pequeño video de las luces. Ustedes saben que no puedo hacer nada de trabajo, pero tengo aquí a mi hijo que les va a enseñar las luces que tenemos ahora y él va a hacer la instalación. Estas son unas luces Bosla, voy a poner el link en la descripción si las quieren agarrar. Me llamaron mucho la atención especialmente por el diseño de la luz. Esta luz es muy compacta, es igual que la luz de halógeno y ahorita les voy a enseñar cómo se ve y cómo trabaja. Me gustó mucho, obviamente el precio es un poquito alto porque estas luces, la verdad, al verlas, al ver el diseño valen la pena. Y ahorita les voy a enseñar el porqué. Si pueden ver aquí la luz, aparte que trae unos stickers ahí la luz, la caja. Si pueden ver la luz, cómo está muy, muy delgada de la parte de arriba. Entonces se refleja igual a la luz de halógeno, al bombillo de halógeno. Si pueden ver los LEDs de cada lado, qué tan delgado está, quiere decir que esta luz va a ser muy, muy brillante. Y si ustedes siguen mis videos, yo les voy a enseñar ahorita el porqué estas luces valen la pena y les voy a enseñar la diferencia entre una buena LED y una LED barata que tal vez no vaya a traer mucha iluminación. Como saben, aquí en mi Honda Core vamos a usar a las altas. Estas son 9500 para las altas. Ahí tengo esa LED. Es cosa nada más de darle vuelta, desconectar la luz y sacarla. Muy fácil. Si pueden ver esa LED que tengo ahí, tiene un círculo en la parte de enfrente. Entonces les voy a enseñar lo que es la diferencia entre una buena LED, como les dije, y una LED barata, porque esa con el círculo no alumbra mucho. Si tiene un círculo en la parte de enfrente, ese círculo, si ustedes las ponen en una luz que tiene proyector, el círculo se va a ver y no va a iluminar bastante bien. Si pueden ver ahí. Entonces ahorita voy a sacar una para que la vean. Entonces, como les digo, mi muchacho va a hacer la instalación. Muy fácil de hacerlo. Yo no puedo hacer ningún movimiento ahorita, no puedo tocar nada, así que necesito ahorita de la ayuda. Pero, como ven, ahí está la luz. Hay que desconectarla simplemente, apretarle el clip y jalarla. Entonces aquí mi muchacho está intentando. Y también sirve para que el muchacho aprenda a cómo ganarse el dinero. Ok, una vez que ya tenga ahí la luz, que la pueda sacar, vamos a hacer la instalación de la otra. Ok, ya está afuera la luz. Y como pueden ver esa luz. Como les decía, una luz de ese tipo con ese círculo hasta la parte de enfrente no va a alumbrar mucho. Por eso, ese tipo de luces se pueden usar en lo que es los faros antiniebla o las altas. No alumbran mucho. Sí alumbran. No son muy malas. Pero lo que pasa con estas luces, como les digo, si las ponen con un proyector, no van a servir. La nueva luz, 9005. Ya le dije a mi muchachocón dónde está el positivo y el negativo. Entonces es cosa de conectarla, ponerla y darle vuelta. Así de fácil. Si mi hijo puede hacerlo, mi hijo de 14 años, cualquier persona puede hacerlo. Entonces en mi Honda Core, como ustedes saben, y en la mayoría de los autos es muy fácil. Ya está la luz puesta. Y como siempre les he dicho antes, cuando pongan una luz, asegúrense de que los LEDs se muevan, se vean reflejados de un lado y del otro. Si pueden ver ahí, el LED, los chips están en el lado izquierdo y el derecho. Si están apuntando hacia arriba y hacia abajo, no es la manera correcta de ponerlos. Tienen que estar apuntando hacia los lados. Ahí está puesto el LED. Ahora vamos a prender la luz y le voy a decir a mi muchacho que prenda las luces para que ustedes vean la diferencia de una LED a la otra. Enciende las luces. Estas van a ser ahorita las bajas. Y ahora esas son las altas. Entonces, ahorita les voy a enseñar el por qué. Creo que aquí no se va a poder ver bien porque tengo las bajas ahorita. Pero si se pueden ver en el lado derecho, la luz se ve muy dispersada. Y en el lado izquierdo, la alta se ve muy firme, muy fija. Y si ustedes ven del lado derecho, se ve dispersada por todos lados. Ahorita les voy a enseñar, voy a desconectar las luces bajas para que ustedes puedan ver solamente las luces altas y para que puedan ver las bozlas. Porque esas luces, como les digo, son caras, pero la verdad valen la pena porque alumbran muy bien. Entonces, imagínense si las ponen en un proyector. Van a alumbrar bastante bien. Ok, ahí desconectó mi muchacho las luces bajas. Ya tenemos desconectadas esas para que vean solamente las altas. Y si ustedes pueden ver del lado izquierdo, la luz se ve directa. Se apunta solamente en la parte de en medio. Si pueden ver, es muy directa, es muy fuerte la luz. Y las luces son de 6500K. Entonces, no son 10.000K, no son muy fuertes, son de 60W. Y si pueden ver en el lado derecho, la luz se dispersa por todos lados porque tiene el círculo en medio. Entonces, la luz no es directa. Como si la pusieran ustedes, ese tipo de lides en un proyector, se dispersaría para todos lados y la luz se vería como borrosa. No se vería bien. Entonces, estas luces que me mandó esta compañía son especiales para proyectores. Porque mucha gente dice que no es bueno usar luces de estas en proyectores. Pero, si la luz es como esta, estas si valen la pena usarlas en proyectores. O en cualquier tipo de faro que ustedes tengan. Como en el mío, que es de reflector en el Acor. Voy a poner el link en la descripción para que si ustedes quieren agarrar estas luces de Bosla. Estas son las 9005. Pero si van al website de ellos, van a encontrar 9007, 9006. Van a encontrar H11. Van a encontrar de todos los tipos de luces. Y estas son las Mini Bullets. Son muy compactas, son muy pequeñas. Y asimilan el faro de halógeno, como les había dicho antes. Gracias. Ok chiquilines, el link va a estar en la descripción. Espero que les haya gustado este pequeño episodio. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se los olvide suscribirse. Dale me gusta y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.